Hola a todos. Me presento. Soy un electrón. Sí, ya sé que más bien parezco una tía buena. No os reáis que lo digo en serio. Pero soy un electrón. Y vosotros pensaréis, ¡qué guay, un electrón! Está genial ser un electrón. ¡Qué va! En otros tiempos no estaba mal. Aún recuerdo cuando me descubrieron. Estaban todos loquitos por mí. Una partícula más pequeña que el átomo. ¡Y con carga! Si hasta me pusieron un nombre griego, ¡electrón! Eso hoy sería imposible, con la que está cayendo por allí. Si me descubren en la actualidad, más bien me llamarían... ¡Merkelón! Y no lo digo por lo negativa que es esa elementa. ¡Qué tiempos! Yo era el rey de todos los araos. Ahora no tengo nada que hacer. Lo que mole ser bosón de Higgs. O gravitón, ya que digo, todo el día haciéndose el misterioso. ¡Lo pilláis! No os preocupéis, los físicos tampoco lo pillan. Bueno, la verdad sí ha dicho. De aquella la alegría me duró más bien poco, porque no tardaron en descubrir al protón. Que además de ser más grande que yo, y positivo, estaba en el núcleo. Él, en el núcleo. Yo, en la corteza. Él, en el epicentro de todo. Yo, bueno, a veces ni eran capaces de determinar mi posición. Y cuando lo hacían me decían, perdona, pero no es tu momento. Principio de incertidumbre lo llamaron. Se le ocurrió al rarito ese de Heisenberg, que no os imagináis el daño que he hecho a mi carrera. A mí, al ganador de un premio Nobel. Bueno, el Nobel lo ganó Einstein con el efecto fotoeléctrico, pero el que se jugaba el tipo saltando a toda leche cuando llegaba el fotón, era yo. No se les ocurre otra cosa, después de descubrir al protón, que ordenar la tabla periódica por el número de protones. ¿Y los electrones qué? ¿Nos ha fastidiado? ¿Acaso no pintamos nada? ¿Con la excusa de que estamos todo el día moviéndonos de acá para allá? Bueno, esa es otra de las cosas que más me mosquea. Es que tengo yo la culpa de que los átomos se empeñen en compartirme. Y eso en el mejor de los casos. ¿Otros me ceden directamente? Toma, que te doy dos electrones. ¿Y para qué quiero yo dos electrones? Que nos estabilizamos y luego nos unimos. Y nos unimos mediante enlace iónico, que me están utilizando para ligar. Bueno, y ya, si es enlace covalente, me toca bastante las narices. Eso de la nube electrónica, los de la capa más externa del átomo, todos ahí a mogollón, corriendo, sudando, chocándose. Y luego dicen que los electrones de Valencia son los VIP. Yo casi prefiero quedarme cerquita del núcleo y a ver si se me pega algo. Gracias. 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 Gracias.